Todo el informe que se hizo sobre Santiago Maldonado en el programa El Círculo Rojo es una reproducción de la cuenta de tweet que me borraron. Y además omite datos que yo publiqué en el canal de YouTube que me borraron. Si bien me queda otra cuenta de tweet y otro canal de YouTube, es increíble que reproduzcan un informe con un montón de data que yo venía publicando y que hagan diferentes radios, como FM La Tribu y varias radios más, con un montón de programas ligados a ideas mías y demás. Es muy llamativo todo y además reproducen frases mías todo el tiempo. Tanto mujeres como varones. Dichos sobre el departamento de bomberos y demás. Reproducen un montón de frases mías, como si por ser unas mías, otras no fuesen mías. Cuando son ambas frases dentro de un planteo intelectual que yo hago sobre discusiones políticas. En fin. Se ve que están muy hambrientos de ideas que no crean las partes, no logran producir. Y entonces tienen que operar así.